Bienvenidos damas y caballeros, el día de hoy mostraremos este traje para el trampero Avenida Lanquim en Haddonfield, un mapa muy bueno para nosotros Bueno gente, quiero empezar esta introducción y por favor espero que nadie se vaya del video rápido Porque veo que se van a los minutos de que comienza este Pero ya que es trampero, pues espero que me dejen, por favor, colocan las trampas Respecto al traje, no entiendo la necesidad de este traje por parte de Nidiz Pero es increíble, es un trampero pero en traje No se a quien se le ocurrió pero es un magnífico Solo el machete quizás debieron haberlo cambiado un poquito más oficinista pero no está mal Perks que llevamos, como pueden darse cuenta hay motores bloqueados Esto se debe a nuestro increíble perk de intervención corrupta Llevamos chapucero para penalizar un poco a los supervivientes Y por qué digo que Haddonfield es el mejor mapa para el trampero, por esto Trampas en las casas son totalmente inevitables Así que tenemos un poquito counter a lo que son los survivors Gracias a estas trampas que se encuentran localizadas en la parte superior de las casas Otra cosa también que nos permite esto es ocultar un poquito mejor las trampas Y como pueden darse cuenta tenemos dos casas en total en este mapa Una aquí y otra acá, esa trampa cuidará ese motor Y lamentablemente en esta casa tuvimos mala suerte Y el motor apareció en la parte inferior pero no importa De todos modos la trampa superior es bastante buena en caso de que quieran huir para acá arriba Y por cierto, mira, de momento acabamos de atrapar a una personita Que en esa trampa es una de las que se activó automáticamente Por lo que no vamos a ir por ella Vamos a seguir en lo que es nuestra trampeada Y bueno, ya que una vez me han dejado de explicarles todo Me gusta el traje y vamos a ver si empezamos ya con las Chase Sorprendido, vamos a ver que está pasando ¡Ajá! ¡I found you! Mister Oh no, 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 no Take this, go, take this, go De momento parece que la señorita está corriendo Cosa que no me viene de todo bien Ok, ya está comiendo muro Y a ver, palé, a ver Es un pro-survivor de los que no corren tan rápido Ok, ok, de momento nosotros pasaremos por este lado Y es otro survivor ¿Dónde está la señorita que estaba aquí, ah? Desapareció, wey, espero, no importa Tenemos otra señorita, survivor Como ese rico golpe Me encantan esos golpes que debieron haberme espuneado Pero no lo hacen Supongo yo que eso se debe al pin en el que estamos ahorita Pero bueno Una muy buena jugada de tu parte señorita Y en el primer motor se nos va Lamentablemente no pudimos defenderlo Pero no importa ¿Por qué? Y vamos a seguir, ¿no? Encontré al señorito Jake Nos repararon otro motor Y honestamente me importa Tres pepinos Lo que pase En esta partida Me dirán por qué Y la respuesta es tan simple Como decir Que el trampero Se basa en cuidar un Trillen Y mientras tengamos Trillen Tenemos vida Así que Bueno De momento las Chase No me están convenciendo demasiado Porque empiezan y terminan demasiado rápido Lo cual no me No me gusta Pero bueno Señorito ya va a morir aquí ¿Deadhar? No, lamentablemente No hay mucha gente Que se atreva a jugar con el Deadhar Luego del Nerf Nosotros colgamos a nuestra víctima De momento iremos a hacer un poquito de Vigía por los motores Ya que no queremos Que nos quiten nuestro Trillen Porque de otro modo No tenemos nada más Que proteger Vamos a hacer un poquito De vigía Como digo De momento todo bien Y tenemos a alguien Que está desactivando las trampas No me importa Como pueden darse cuenta Tenemos a Don Irredicente El cual abre las trampas Automáticamente Lo cual es bastante bueno Y aquí estamos En la respuesta Gracias por ese hit Y mira Si vas a seguir Grupeando Pues te voy a topar Con que ese pal Está trampeado Y que la casa superior También está trampeado Vamos a ver Si sube las escaleras Eso sería maravilloso Genial Y ¡POP! Gracias A ver Y es una de las mejores trampas Que se puede colocar Haddonfield está bastante bien Con el Tramper Porque la trampa superior Es casi Casi inevitable No es totalmente Inevitable Obviamente Pero es un casi Y un casi Es mejor que nada Ok, ok, ok ¿Qué está pasando aquí Señoritas? ¿Me quieren reparar un motor? No 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 Realidad No De momento La señorita Que cae en una trampa Probablemente Le está ayudando A liberarse Ahí que nos quitan Otra trampa Lo cual Mis queridos Pro Survivors Parece Que están Un poquito Aprendiendo Lo que deben hacer Y lo que no deben hacer Acá arriba yo lo sé Golpe para ti Se quedó trabada Lo que significa que está muerta ya Por señorita detectiva No lo haga tan largo Pero si va a caer en el sótano Hágalo con la máxima logra que pueda Fue el que para usted Y de momento parece que hay Otra señorita que está herida Que está intentando reparar por este lado Creo que la vi a este lado de acá Creo que vi tu pie Exacto, claro que vi tu pie O tu mano, no sé qué exactamente era Pero bueno Gracias por ser tan pero tan predecible Vuelve para ti Como va diciendo Los supervivientes no se han preocupado nada Pero lo que es nada de quitar nuestra zona de trampas Lo cual no parece Una buena jugada De parte de ellos Está regresando Un Jake salvaje Que no cae en la trampa Uy, pero que es el que estuviste Nerman Lamentablemente para ti Lo que hiciste está bastante mal No tenías esperanza ahí ya Y bueno Sal muera Erupción Haciendo su trabajo Fue el que para ti Motor bastante avanzadito Lo que lo vemos de retroceder La chica que está acá arriba Se piensa que yo soy bobo Pero no mi querida Fengmin No soy tan bobo Así que bueno El siguiente look lo vas a llevar tú Y repale De verdad No sé cómo le atine Su tremenda jugada maestra ¿Va a saltar ventana? No lo hace Me parece una mala jugada En un inicio Fue el que para ti Y de momento los survivors Saben lo que tienen que hacer Saben que tienen que quitarme el trillen Pero no lo están haciendo Porque no les estoy dejando Ni un segundo de respiro ¿Y cuál es bueno para mí? De momento aquí estaban intentando Dos ratones repararme Pues el motorcito ¿No? Lástima que no les No les funcionó Su mega jugada 10 de 10 maestra Y la señorita Que nos regala Su cuelgue Gracias por todo Gracias por tu cuelgue Creo que ya muere Activamente ya nos dice adiós Jake Park No te das cuenta Que todos los loops Todos los loops Están con trampitos Pero todos los loops ¿Eh? Jake Coriño Rey Coriño Vas a morir Porque todos los loops Tienen una trampa La Fengmin cae Contra trampa Porque es muy inteligente Y esta señorita También va a caer Ahí encima La señorita Fengmin Se libera de la trampa Una pena De todos modos Muere El señorito Jake Nos dice adiós Muy buen Bien jugado De tu parte De mi querido señorita Jake Y bueno Regretaron a la Fengmin Y a solo nos quedan dos La Fengmin Y la Jiggy Y Yui Kimura Y vamos a ver Que tal lo hacen Cuando las encontremos Oh Pensaban curarse Sin mi Pero sin mi Que sabrosina Bienísima Señorita Fengmin Tumbada Y vamos por la señorita Yui Kimura Oh Señorita Jui Kimura Encontrada I see you bro ¿Dónde estás? Bueno escondite bro Y la señorita No Se acaba de rendir Yes 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 Oh No 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 Yes Y muchas gracias Señorita Fengmin Por participar Claro que sí El traje El traje papá El traje del empresario Trampero bro Ay mi madre Siempre estos traje no se pueden separar por partes Por lo cual es un traje único Un sed único Anteriormente nos entregaron trajes hermosos como el de God War O este traje de la prisión El cual honestamente no fue el mejor Pero este es un diseño muy original Separado a todas las otras trajes de trampero que hay en la tienda Y nada Les muestro su nivel máximo Que sería este El cual no lo cambia mucho Pero sin duda es una mejora Y nada más que decir gente Espero que les haya encantado este video Capitalist Un buen traje para el trampero Les muestro la vid con la que jugamos Y nos vemos Hasta el siguiente show